Ahora vamos a probar puntería. Yo puse una mochila en el piso, puede ser un balde o puede ser simplemente apuntar a un lugar que marquemos en el piso. ¿Cómo vamos a tratar de enfocar? Primero de cerquita y después más de lejos y vamos a tirar de diferentes maneras. Puede ser una pelota hecha de medias, una tapita de gaseosa, con lo que ustedes tengan podemos probar. Vamos a tirar. Podemos tirar con las dos manos, podemos tirar con una de arriba, podemos ponernos de espaldas, entre las piernas. Podemos intentar diferentes desafíos. Yo voy a intentar por detrás de la espalda. Vamos a ver si tengo suerte y los invito y las invito a que ustedes intenten estos desafíos y otros más. A ver si sale. Gracias. 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 Gracias.